¡Ey! Buenos días, militeros, ¿cómo estáis? Me he quedado sin carga en el móvil de grabar Entonces estoy grabando con el personal que tiene una cámara más mala, lo siento Pues eso, buenos días, hoy es lunes, empezamos... no, no empezamos la semana Hoy es martes, empezamos el mes, hoy es 1 de agosto Tenía pensado ir al mercado porque tenía que comprar la tarta, pero luego he pensado Coño, si cumpleaños me parece que es el 3 o el 4, no me acuerdo Porque mi papá tiene un día cumpleaños y el día siguiente el santo O al revés, no sé si es el santo o el cumpleaños, total que es 3 y 4 me parece Entonces, no voy a tener 3 días la tarta en la nevera Primero porque se me... me ocupa muchísimo espacio, ¿vale? Y segundo es medio congelada, entonces en mi congelador no cabe ni de coña Entonces prefiero no tenerla tantos días, así que el día 3 o el 4 iré yo al mercado Y ya está, pero vaya, ellos han ido al Carrefour a comprar chuminadas Digo, bueno, os acompaño y así paseo al perro un rato Y, oh, me voy a meter los helados en el congelador Mira, como tengo la garganta Fatal del ventilador, es que no puedo estar alejada del ventilador más de 5 minutos Un poquito de pan, es lo único normal, porque todo lo demás son caprichos Tonterías de estas, tonterías de estas de isotónicas, pandorinos, comiendo con dulce cuando van Se traen todo lo que encuentran No, no mucho tampoco Zumo de naranja, porque pues lo compré de piña, dije a mi marido que me la trajera de piña Fideos de estos que les gusta mucho El Aquarius, bueno, el Aquarius, el Aquarius de la marca Carrefour Las cervezas de la marca Carrefour Unos trocitos de estos de azúcar Y esto, no sé por qué se ha comprado, uno grande y uno pequeño Uno grande y uno pequeño, o sea, para llevarlo en el coche o algo Y ya está, ah no, más Los bracitos estos Y esto, ¿esto qué es? Mini redondo de pollo Chiquilla, sin gafas no veo una verdad De pollo asado con bacon, 91% de pollo Esto se lo pondré luego con un poquito de arroz Hey, buenos días, señoriteros, ¿cómo estáis? Hoy no hace calor, pero hace un aire Hace un aire espantoso En serio, menudo vendaval Hemos ido a la cadena por la tarta Es la que compré todos los años, la Selva Negra Está ya a 13,90 Todo sube, nada baja, todo sube Estuve mirando la web del Carrefour Porque tiene la segunda unidad, el 70% Y estuve mirando a ver para ver si tenían algo interesante Y no venir al Mercadona a comprarlo en el Carrefour Pero no había nada así que me encantase Y lo que sí me fijé es el COSUR, el aceite Está ya a 10,59 Sino de 10 pavos ya Que buzado, en serio Enorme, porque come como una cosa mala Esto, gelatina neutra para los postres Y el tinto, el tinto de verano 0% azúcar, 0% alcohol, sabor limón Y cava Cava Brut Entonces cava Unos pepinos para las ensaladas No sé cómo están Los estaréis viendo por ahí el precio Y mi leche Y mi leche Que no está Ha entrado mi marido Sabéis que yo me quedo fuera con el perro Entonces pues ha entrado él Y dice que no está la roja La de sinazúcar No está Entonces pues me ha vuelto a traer extra de calcio Que no es que tenga cero hidratos Tiene Tiene unos pocos No muchos Tiene unos poquitos A mí no me acuerdo de comprar la colonia Yo ahora esto lo relleno de colonia Y lo voy echando en las camas Porque pues no me gustan los Ni me gustan los ambientadores que voy encontrando Ni me gustan los suavizantes para hacerlo yo Entonces he decidido poner colonia Y tenía una de lavanda, creo que era Y quería comprar esa de la mariquita Esa de los niños del Mercadona Pero no me he acordado decírselo Pues eso, que esta tiene 3,7 No son muchos, pero vaya que tiene hidratos Tiene unos pocos Pero bueno, está muy buena De hecho si Si es por gusto Esta está más buena Está más gustosa Que la roja Pero esta tiene 3 hidratos De todas maneras la que está buenísima Es esta Esta es la que está más buena de todos Que lleva avellana y arroz Esta está muy buena Esta tiene hidratos más todavía Esta tiene 6,9 Pero esta está muy buena En serio Es más buena la del Lidl La que tiene de avellanas Pero vaya, esta No tiene mucho que envidiarle Esta muy buena Le hemos comprado un de esto de Villez Porque para el estomago creo que mejor me va Y cuesta un euro creo Cuando el que yo compro No sé si es de la horna y mancha o de la pompa dour Me cuesta 3 y pico Así que está bien Y de saborcito está bastante bueno De todas maneras Últimamente como no me quedaban me está tomando la manzanilla con anís de mi marido Y hoy también está buena Así que iré alternando Unos melocotones que están verdes Que pues no sé El precio estaréis viendo por aquí La leche, la leche estaba de oferta y el tinto también me ha dicho El tinto estaba a 90 céntimos Que ya me lo dijo alguien Me ha acordado de ti porque estaba el tinto de verano a 90 céntimos Si he hecho a mi marido digo Fíjate porque me ha dicho que está 90 céntimos Y si es así Y la leche también Creo que me ha dicho que estaba a 87 Necesitamos ofertitas, ¿verdad? Estamos faltas de ofertitas Ay, mi marido ha comprado esto Que nos lo hemos comido en el coche Y ahora tengo que tener el azúcar por las nubes Pero está buenísimo Son trocitos de pan Son trocitos de pan Con pipas de calabaza Dios, qué bueno está esto En serio, esto está riquísimo Esto y una cervecita que comes un kilo Ay, se ha comprado patatas de huevo frito Porque luego nos ponemos allí con la cervecita y tal Y necesitas alguna cosa de estas Los huevos, ha comprado estos Que son más caros Pero son los únicos que tenía Estos son huevos de gallinas criadas en el suelo Categoría fresco Entonces huevos de tamaños diferentes Ah, qué bien Mis cereales porque No tanto para desayunar Porque me gustan las tostadas No me puedo quitar el vicio de las tostadas Pero para merendar O para así entre comidas que me apetece Pues entonces esto Una manzanita o unas pasas Y un poquito de leche de esa Y me quitan el mono de comida Porque yo como mucho Entonces, pues esto me va bien Y quieras que no Pues esa avena no son los típicos cereales Que compraba antes Que están más buenos los otros Para que nos vamos a engañar Esto se puede comer Si tú le pones las cosas que a ti le gusta ¿Verdad? Pues la manzanita, las pasas y tal Se puede comer Pero vamos, ni punto de comparación Con los otros que tienen Así redonditos de colores Que tiene un unicornio ¿Verdad? Y son de colorines Y eso está Estos pues no están buenos No Pero se pueden comer Y estás comiendo avena Mi pan Que me gusta mucho este De 5 semillas Que nunca me acuerdo Lo que semillas son Ya os dije que iba a ir a la panadería Comprar Pero nunca me acuerdo Girasol, sésamo, avena, linaza Y mijo A ver si la próxima vez Le digo a mi marido Que pare en la graniera esa que hay ahí Y me compre un pancito de estos raros Pero vaya Este está muy bueno Este lo pongo en la tostadora O en la freidora de aire Y esto se queda divino Y hemos comprado unas manzanitas Porque yo no puedo estar sin manzanas Y hemos comprado unas peras Una espera Espera conferencia Espera conferencia Son las 3 de la tarde Y todavía tengo que hacer la comida No te lo pierdas también yo ¿Dónde vais vosotras? Una barrita de pan De navaguer El pobre pan Un doble Mira cómo está el pobre pan Se está diciendo Hola Pobre pan 26 debanadas 820 gramos Bla, 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 bla El agüita Hemos comprado dos Las alitas Se ven Alitas congeladas Buslitos congelados Estos paquetitos van muy bien Tú los tienes ahí en el congelador Y los vas sacando, ¿verdad? Lo malo es meterlos Porque nunca hay sitio El hielo No nos hemos acordado de coger hielo Por supuesto sin hielo Hemos vuelto a comprar El paquetón este Porque oye Esto cunde Y total Estamos todos los días Comprando en la cancha Un paquetito Así que hemos traído este Que es de medio kilo Creo que vale dos y pico Bueno, estaréis viendo el precio Para algún sitio Y pues eso Nos gusta porque cunde bastante Ay, me ha pillado un de esto Que me pongo mal A la coi De piña y almendra Esto es uno De los mejores quesitos Que tienen ahí Yo lo he visto Con piña Y con papaya En el bonaria Pero no tienen la cremita Solo tienen por fuera O sea, esto tiene almendra por fuera Me ha agachado dos veces nada más Esto tiene almendra por fuera Y piña por dentro El del bonaria es piña por fuera O bien papaya por fuera Y está buenísimo Pero este está más bueno Porque lleva esta cremita Esto de aquí Lo que pasa es que es leche Me sienta muy mal Nada Que no Que no Que no hay manera Que por mucho que se lo diga Que toda la semana Me trae un gripa Que yo me ponga mala Chorizo picante De mi maridito Los flanes Así durante un par de días Una bonatilla Los cogollitos Que a mi marido le gusta hacer Ensaladas con estas cosas Pañuelos Y mejillones Picantes Pone algo debajo Por aquí Pero pues no lo veo Sin la de cajas Frankfurt Que no me he acordado Yo le he hecho una lista Muy pequeñita Como si Bueno, a ver No era tan pequeñita Pero hay más cosas De las que yo le he pedido Pero ya sabéis Como es que me iba a ir comprando Frankfurt Cafecito de este Que le gusta a mi marido Descafeinado Y fideo que dice No había fideo cabellín Te he traído grueso Y digo No hombre No que la semana pasada Me trajiste dos Y dice Bueno es lo mismo Digo no Esto es para hacer fideos a la cazuela Y yo quiero el fideo cabello de ángel El de la sopa Para hacer la fideuá Porque en mi casa La fideuá le gusta con el fideo fino En fin Que tengo fideo grueso Así que esta semana Por otra vez Fideo a la cazuela Un paquetito de esto Porque llevamos tiempo Que no comemos Crema de cacahuete Entonces la vamos a hacer esta tarde Ha traído un zumo de mango Digo Pero porque me trae zumo de mango Si no puedo beber zumo Ah pero la semana pasada Compré de piña Si de piña Porque había soñado Con el zumo de piña Y tenía ganas de piña De zumo de piña Y me trajo zumo de piña Y me lo he bebido Pero yo zumo de continuo Yo no puedo tomar Porque mi endocino Me dijo que no eran buenos Los zumos así Pero si le tienes que beber un zumo Este es uno de los mejores El de mango Y mi marido lo sabe Y además sin azúcar añadido Que tendrá hidratos Porque esto es dulce de narices O sea si hay hidratos Tiene que tener Ah no Pues tiene cuatro menos que la leche Tiene solo cuatro Hidratos de carbono Y si te lo puedes permitir Prueba el zumo de mango Que es tan buenísimo El mejor zumo de mango Es del Mercadona Las cositas de mi bebé Una chisma de estas Que le gustan mucho Estas cosas Es superdición No es verdad Y bueno Como dijimos Que le íbamos a dar Más latitas ¿Verdad? Más a menudo Entonces le hemos comprado Un par de latitas Para esta semana Todos los días no Pero pues Un par de veces por semana O tres si Entonces Le he comprado Uno de salmón y verduras Y otro de ternera Pavo y verduras Y pues eso Le pondré Un poquito para la mañana ¿Esto cuánto puede estar En el frigorífico? Buah Debe de ponerlo por aquí Pero yo esta letra Soy incapaz de leerla No quiero que se acostumbre A las latitas Porque entonces Luego no va a haber manera De que se coma el pienso Ya le cuesta Entonces si le pongo Solo la latita Luego no va a haber manera De que se coma el pienso Bueno pues esto Es lo que hemos comprado No sé cuánto es el total Pero está por aquí Sí Está por aquí Luego me decís Que no enseña la factura Se la llevo a mi marido Del bolsillo Y luego cuando voy a editar Se la digo Vení dame la factura Si no No puedo poner los precios Lo veis No sé si enfoca 77 con 88 Creo que estoy viendo Pues eso No sé cuándo voy a poder Editar este vídeo O que lo pondré A continuación De otras pequeñas compras Que creo que también hice En el Mercadona ¿No? El otro día Es que llevo Un par de días Sin estar por aquí Y sin estar en la vida Me he desconectado totalmente Yo cuando desconecto Desconecto totalmente O sea es que ni he contestado Whatsapps Perdonadme Porque además Ha coincidido con mi cumpleaños Entonces Sé que tengo muchos Whatsapps Felicitándome el cumpleaños Pero todavía no he contestado A nadie Así que ahora me pondré a ello Pero no sé Si podré hoy Porque pues también estoy grabando Una colaboración Que he hecho con una empresa Que no la tenía que haber cogido Pero bueno La he cogido Y pues eso Tienes que hacerlo como ellos quieren Y en el tiempo que ellos quieren Y tal Entonces no sé si me va a dar tiempo De editar este vídeo Entonces Me parece que hoy ya llevo Dos o tres días Sin subir vídeo Y pues no sé No sé cuántos llevaré En el momento en que vosotros Lo estéis viendo En serio Perdonadme a todas las del Whatsapp Que no se haya contestado Pero os contestaré No sé si hoy o mañana En cuanto tenga un momento Me ponga Pero tengo que acabarlo De esa gente Y tengo que tener todo esto En su sitio Todavía no he hecho la comida Vamos Que no di pie con bola Por eso voy tan deprisa Nos vemos en el próximo vídeo Quiero mucho Bye Bye